One Creek, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Notitarde, en su más reciente trabajo histriónico, Amy Adams interpreta a Camille Preaker, una periodista que regresa a su pueblo natal. Vuelve para investigar el asesinato de dos jóvenes, todo el concepto se engloba en la serie Sharp O VX transmitida por HBO cada domingo a las 9 de la noche. El personaje de Adams tiene un desarrollo psicológico muy interesante, ya que va relacionando el asesinato con su oscuro pasado. A la actriz le atrajeron estas características al volver al mundo de la televisión. Además, admiró, el interesante guión, basado en el libro de Gillian Flynn, quien suele caracterizarse por crear personajes femeninos fuertes. Al respecto, Adams explicó sobre su trabajo, Camille es la narradora del texto, así que hay mucho sobre lo que ella piensa. Cada día tenía el ritual de leer el capítulo del libro que estábamos filmando. De esta manera, el desarrollo de Adams en la pantalla pequeña resultó elogiado por los críticos que lo catalogaron de magnífico. Sin embargo, en un principio, se mostró dudosa de aceptar el proyecto por lo riguroso y constante de los horarios de trabajo. Afirma que quería cumplir sus responsabilidades como madre. Mientras, desarrollaba su profesión, la actriz tuvo que realizar diversas lecturas para poder entender al rol que venía a interpretar. Ella define a Camille como el diálogo interior constante, que es a la vez divertido y desgarrador. Entre sus libros referenciales se encuentran los de autolesión y autoagresión, los requería para comprender la psicología de manifestar el dolor interno en forma física. Finalmente, cabe destacar que Adams también ejerció como productora, labor de la cual manifiesta que por ser su primera vez, necesitaba aprender más. Te puede interesar, vuelve Carrie Fisher, revela.